Marifel Centeno analiza la salida de Paul Steinlein en la casa de los famosos y dice que él ya sabía que se iba a salir El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video ¿Saben qué? Paul Steinlein ya sabía que él iba a salir Este domingo se dio la salida del quinto expulsado de la casa de los famosos siendo por primera vez un hombre el que salía de la casa Para muchos quedó evidente que Paul no esperaba salir este domingo, vencido en el juego por Sergio Mayer y Emilio Osorio ¡Qué cara la de todos! Nerviosísimos, ven nada más la mano en la boca, regresa Emilio Osorio Pero quiero que vean cómo está muy estresado Paul Steinlein ya que me refiero muy estresado a que las manos están en una zona íntima Se le conocen como una postura de protección y los dedos están hacia abajo ¿Por qué? Porque está nervioso e incluso nota cómo está, parece que está brincando, brincando de los nervios Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Ay! Dios mío, Dios mío, esto parece ser muy lento A ver, Nicola, postura de protección, Wendy a la expectativa, parada totalmente recta Las manos también entrelazadas, aquí se refleja el nerviosismo Fíjate que Apio está como si nada, ¿no? A ver, esta expresión es muy común en Apio, lo vemos como si nada Y los pies, fíjate tú, yo después voy a dar un video al respecto Pero nota cómo los pies van del lado contrario a Wendy Guevara Como que yo digo que esta amistad por parte de Apio no es Y que la verdad sí soy muy team Wendy Guevara y que no se me metan con mi Wendy Guevara Ve la cara de estrés de... ¡Ay! Ve la cara de estrés de Sergio Mayer pero también de Bárbara Torres Sergio Mayer incluso, el parpadeo es constante, está nervioso, está nervioso Está a la expectativa porque además Emilio Osorio ha sido absolutamente leal El parpadeo tan grande, claro que refleja el gran nerviosismo que sentía Sergio Mayer Nicola hasta está brincando Yo creo que sí fue una salida absolutamente cardíaca, absolutamente cardíaca En un gesto de censura Y vemos como el expulsado, el expulsado es, el expulsado es Oye, pero además está con un rostro de alivio Lo primero que vemos es Hace incluso un pequeño brinquito, un ilustrador muy amplio Parece haber sentido alivio al salir Para después volver a entrelazar los dedos Demostrando este nerviosismo Va caminando, hay una muy suave sonrisa Camina erguido, pero la sonrisa La sonrisa es de alivio Hay un poco de tensión Sin embargo, la famosa grafóloga y experta en el lenguaje corporal Malifer Centeno Tiene otra información Analizó el lenguaje del expulsado Asegurando que este ya se esperaba Su salida del reality ¿Saben qué? Paul Stanley ya sabía que él iba a salir Y esto no tiene nada que ver con Uno tiene la intuición Los seres humanos, la intuición es un conjunto de conocimientos Que no sabemos Pero se ve mucho más confiado Sergio Mayer A pesar de este como bailecito Como ya lo he repetido varias veces Sergio Porque no me gusta su estilo de juego Está nervioso Emilio Marcos con una postura de protección Por eso las manos tienen lugar Pero quien tiene un rostro de tristeza Y además las manos entrelazadas Demostrando tensión y comisuras hacia abajo Es Paul Stanley Como si él supiera que iba a salir O estuviera una preocupación legítima Porque además ve la cara de Emilio Marcos Hay una sonrisa de satisfacción Sí, sí, sí Las manos están en forma de protección Pero en el rostro hay satisfacción Por su parte ¿Y tú, Sergio, qué opinas de lo que dice Paul? Pues es muy respetable Por otro lado El tono de voz El Sergio Mayer Es un tono de voz confiado E incluso Nota cómo es esta especie de dog face Así que El que se ve más Podrá decir que no le gusta el estilo Lo que vas a decir Claro, es que en retrospectiva Todos somos más inteligentes Juego, pero Incluso Fetico Una vez Esteban Macías Me dijo La gente cuando gana el Oscar Marifer Ya sabe que lo va a ganar Afortunadamente El público no es débil Quiero que vean el rostro De preocupación De Paul Stanley Así como el que sabe Que va a ganar el Oscar Cuando tú sabes Que algo no está bien También tu cuerpo te va a avisar Son un montón De habilidades cognitivas Que no necesariamente Tiene uno que tener Ningún tipo de contacto Con el exterior Sino las habilidades cognitivas Como el aprendizaje Las emociones La memoria La anticipación La percepción Se veía preocupado Se veía preocupado Yo sí creo que Paul Stanley Sabía que iba a salir Al menos en ese momento Y si me preguntas Parecía una realidad para él De los dos quisiera Que se vaya Que se fuera Paul Por dos razones muy sencillas Creo que La casa Que se fuera Paul E incluso Él lo hizo muy sonriente ¿Por qué? Porque evidentemente Emilio Marcos Está del lado de Sergio Mayer Son equipo Interesante sin alguien Que nos administre la comida Por el hecho de que Pues habría más desorden Creo que eso es más contenido Para el público Eso es más contenido Para el público Y aquí hace una Ligerísima 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 sonrisa Sin duda alguna La atención Y la percepción Que parece Tener Paul Stanley Es la de estrés Es la de estrés Y lo digo como alguien Que lo conoce Que además lo quiere Y que lo quiere bien Estaba preocupado No olvides suscribirte Activar la campanita De notificaciones Y compartir nuestro video Hasta pronto